¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conociste al canal! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Perfectamente! ¡P囉, no! ¡Está ahora! ¿Qué ha pasado, señor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uhhh, di, diro y riei. Jana hai to the hospital. Inchallah, pher mulaqat ho way. Mudge bhe Jazaad day, rat ko mulaqat ho way, thik hai. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Señor, te ha dicho, que mi camino también a mi casa. Ok, vamos. Vamos a comer de pronto, no se va a despedir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a comer de pronto? Sí. Sí. ¿Qué? Sit. Sit. Sí. Yo te dije que soy enfermo y mi medición. Y mi medición solo puede hacer. ¿Por qué? ¿Puedo hacer una buena idea? ¿No? ¿Puedo hacer una buena idea? ¿Tú deberías hacer una buena idea? ¿Tú deberías tener dos panas y estar bien? Eso es todo. Gracias por ver el tiempo. Me ha gustado mucho. Te has hecho una buena comida para hacer un día de canadol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.